Estamos en vivo en la provincia de Córdoba con el 78% de las mesas escrutadas. Saludamos a nuestro compañero, nuestro colega Daniel Ayala. Buen día, Daniel, ¿cómo te va? Buen día, Pedro. Una jornada que comienza con normalidad en la provincia de Córdoba luego del escrutinio realizado en la jornada de este domingo, donde más de 2.400.000 electores eligieron para un nuevo periodo a José Manuel de la Sota. En una jornada que se desarrolló con tranquilidad, con normalidad, cerca de las 8 de la mañana se estrenó esta boleta única en la provincia de Córdoba y todo hacía prever que los datos se iban a cargar en forma acelerada y que iban a llegar las primeras horas de la tarde luego de cerrado la votación. Pero lamentablemente tenemos que comentar que hubo un problema con el servidor del correo argentino y que esos datos no llegaron con la celeridad que los medios de prensa estaban requiriendo. Y en este momento se siguen cargando los datos. Hasta ahora el 77% de las mesas han sido escrutadas. Recordemos que había más de 7.000 mesas habilitadas en toda la provincia para realizar esta votación a gobernador y vice en la provincia de Córdoba. Ustedes tienen los datos más recientes porque... Así es, Daniel. Sí, los podemos compartir. Yo tengo 41,57 para de la Sota, Claudia, no sé cuál es el dato. Sí, 41,83. Te cuento, vos decías muy bien, son 7.565 las mesas, se han escrutado hasta ahora 5.844, son los datos de la página oficial de la Justicia Electoral de Córdoba, 77,25% es el porcentaje hasta ahora, Unión por Córdoba obtiene hasta este momento 41,83%, Frente Cívico 30,28, Unión Cívica Radical 22,72. Ha quedado juez en el medio, en segundo lugar y tercero el candidato Aguado. Así es, Claudia. Bueno, los candidatos, todos ellos votaron muy temprano en la mañana de ayer, no sé si por cábal o porque querían estar junto a la familia a la hora del mediodía para compartir esa cena, ese almuerzo familiar y luego trasladarse a los distintos bunkers que estaban distribuidos en la capital cordobesa. Recordemos que José Manuel de la Sota votó en Río Cuarto y que luego se trasladó ya con los primeros datos al centro de la ciudad para participar junto a sus simpatizantes del triunfo electoral que lo ubicaba con más del 40% de los votos en la provincia en las primeras horas tras el cierre del acto eleccionario. Y José Manuel de la Sota lo reconocía de esta manera, lo compartimos. ¡Gracias! Les agradezco a todos los militantes del peronismo. Sin ustedes, la victoria no hubiera sido posible. Quiero agradecerles en especial A la juventud peronista A la militante A todas las chicas y chingas A todas las comunidades de Colombia Que van a medir esta campaña Quiero agradecer A mis compañeros Del movimiento obrero A mis compañeros de la CGT En la persona De su presidente Quiero agradecer también A los empresarios Que nos apoyaron A nuestra gente de campo A nuestros productores agropecuarios Que como siempre nos respaldaron Y por favor ahora Quiero hacer un agradecimiento muy especial Un especial Abrazo de hermano A nuestro querido gringo Esquiareti que está llevando adelante Córdoba ya trabaja por un país mejor Córdoba ya se ha convertido en una provincia mejor Córdoba dijo Justicia, progreso y unidad Y Córdoba Tiene muchas cosas más para decir Córdoba Córdoba dirá Gracias Córdoba Los quiero mucho Muchísimas gracias Por este día de hoy Quiero también agradecer Los distintos apoyos Que hemos recibido De gobernadores De candidatos De todos los partidos políticos El saludo de la señora presidenta A todos le queremos agradecer Y tenemos muy en claro Que todos esos saludos Y todas esas felicitaciones No son por nosotros Son por Córdoba Por ustedes Por los cordobeses Que son el paro Del progreso nacional Muchísimas gracias Daniel está en Córdoba Daniel Ayala Ayer por la tarde Bien temprano Y con los primeros datos conocidos Tanto Juez como Aguad Justamente reconocieron El triunfo indiscutible De la Sota ¿Qué repercusiones Daniel allá en Córdoba? Bueno Todo hacía prever Que eran los 3 principales candidatos Quienes se iban a llevar La mayor cantidad de votos No se suponía Que iba a haber Tanta diferencia Entre el primero Y el tercero Como en el caso De la Sota Con Oscar Aguad Del radicalismo Casi un 20% más O sea el doble de votos Que el radicalismo Y la diferencia De 10 puntos O un poquito más Entre José José Manuel de la Sota Con el primero De los candidatos Por el frente cívico Estamos hablando De Luis Juez Había 10 puntos De diferencia Entre Luis Juez Y Oscar Aguad Ambos candidatos Reconocieron En las primeras horas Esta derrota No por los cómputos Que se estaban realizando Porque recordemos Como dijimos Que el correo argentino Tenía algunos problemas Para cargar en el servidor Los datos Que les iban llegando Pero todos los candidatos Tenían mesas testigos Más de 250 mesas testigos Distribuidas en la provincia Que le dieron Las primeras aproximaciones Para señalar La elección Como se estaba desarrollando En este caso Con estos datos José Luis El juez Comenzó A acercarse A su búnker Y reconocía La derrota abiertamente Todos preveían Que el juez No iba a reconocer Esta derrota En forma rápida Pero lo hizo Cerca de las 10 de la noche Y lo hacía De esta forma Si quieren Los escuchamos El sistema de control Dice que nosotros En esta oportunidad No vamos a gobernar Córdoba Y nobleza obliga A decir Así como hace 4 años atrás Las lágrimas Nos brotaban Porque nos robaban Hoy No es de menos hombre Reconocer Que hemos perdido Y que hay un legítimo Ganador de esta elección Que no somos nosotros Seguiremos trabajando A partir de Esta misma noche Para tratar De concitar Buscar Encontrar La vuelta Y la adhesión De este pueblo Que hoy no nos ha acompañado Está claro que no No hemos tenido La performance electoral Que esperamos Está claro que Hemos enfrentado Una campaña En dificultades Con diferencias Con 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 situaciones Extremadamente Nojosas Y complicadas Pero Lo cierto y lo concreto Es que como somos Personas de bien Como somos personas De palabra Como somos personas Honorables Y decentes Cuando nos robaron Nos robaron Cuando perdimos Carribos Daniel Raúl de la Torre Te saluda ¿Cómo te va? ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estás? La pregunta que quería hacerte Es cómo se vivió En Córdoba Si es que ustedes Ya pueden tener Una evaluación De estos resultados Que como vos bien Marcabas Fueron mayores Las diferencias De lo que se esperaba En realidad se esperaba Una elección más reñida Inclusive entre los tres candidatos O por lo menos Entre los dos Que aspiraban O aspiraban No, mejor dicho Que estaban En las encuestas Como para el segundo lugar Y sin embargo Las diferencias Como vos estabas marcando Fueron Muchos más grandes ¿Hay alguna repercusión De este dato En sí? ¿Hay un fortalecimiento De la sota Más allá De lo que se esperaba? ¿Qué clima Se vive en Córdoba Con respecto a esto? Bueno, Raúl En la ciudad de Córdoba Juez mantuvo El porcentaje Que en el 2007 O sea No perdió Votantes Sí creció José Manuel de la Sota En el centro y sur De la provincia de Córdoba Donde logró Una mayor porcentaje De votos En cuanto a Oscar Aguas Bueno No creció el radicalismo Con respecto A lo que ellos Realmente esperaban El análisis Viene ahora Luego de las elecciones Realizadas en el domingo Todavía es muy temprano Para comenzar A hacer análisis Más en profundidad Sí Podemos decir Que Habría que preguntarle A José Manuel de la Sota Que quiso decir Cuando señaló Que comenzaba El cordobesismo Acá en la provincia Como lo hacía En su discurso Y después ¿Cuál va a ser La posición Que toma Luis Juez Con respecto A la oposición Que le toca jugar En este rol Tras las elecciones De ayer domingo Rulo Muy bien Daniel Una consulta más Por ahora En las escuelas Donde ayer se votó ¿Hay clases? No Bueno Ese era un comentario Que queríamos hacer Y que un poco Nos llamaba la atención Generalmente Tras un acto eleccionario Las escuelas Se mantienen cerradas Por cuestiones de salubridad Y higiene Porque se comienza A hacer la limpieza Bueno pero el anuncio Se realizó Tras el cierre del comicio Se dijo que Hoy iba a haber Clases normalmente Que los maestros Que participaron De las elecciones Iban a trabajar En forma normal Y así que es Como les decía Al principio Un día de trabajo normal En la provincia de Córdoba Tras el resultado De las elecciones La gente festejó Aquí en la ciudad Hasta la una Una y media De la mañana Y luego se fueron A sus casas Muy tranquilos Y quiero destacar Que el acto eleccionario Transcurrió Durante toda la jornada Con total normalidad Que no hubo ningún tipo De problemas Y aparentemente El debut De la boleta única Ha sido un éxito Muy bien Daniel Ayala Muchísimas gracias Nos estamos viendo Y seguramente Vas a ampliar el panorama En nuestra edición Del mediodía Hasta luego Hasta luego De la boleta